Entonces, ayer comenzamos así como a grandes rasgos, a ver ya algunos temas de como hacia dónde voy, dónde está mi vida. Y algo muy importante para ayudarnos a comenzar bien es hablar un poco del discernimiento. Se responde a una gran pregunta, ¿cómo me habla Dios? ¿Y cómo yo puedo saber si es Dios o si no? Y yo creo que eso es algo que sale mucho en la oración. Y también nos va a ayudar a detectar como dinámicas dentro de nosotros que nos tienen como un poco fuera de conexión con Dios, a ponerles nombre. Yo creo que esto, el clarificar, le da un orden a nuestra vida interior. Tengo que aprender a leer desde adentro cuál es la voz del Señor. Como leer desde adentro es precisamente esto del discernimiento espiritual. Hay cosas que escucho a alguien decir y puede resonarme como que esto viene de Dios. Y hay cosas que escucho a alguien decir y al revés, me puedo alejar de Dios. No, me deja todo mal. ¿Qué está pasando? Eso requiere un poquito de ponerle palabra a lo que estamos viviendo interiormente. Y esto es el discernimiento espiritual. En nuestra vida espiritual y en la vida en general traemos muchos caminos por los que podemos andar. ¿Cómo me mueve Dios? Cuando Dios está actuando en mi vida, ¿cómo se mueve dentro de mí el Espíritu Santo, Dios, su fuerza? Entonces, las mociones, o sea, movimientos interiores que Dios puede generar en nosotros. Mociones del Espíritu, movimientos, emociones espirituales. Como si, esto tiene mucha analogía con los mapas. Si estuviéramos en un mapa, yo estuve en un mapa grande. ¿Qué es lo primero que uno tiene que buscar cuando está uno en un parque de diversión? El puntito rojo, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver, ahí está el puntito rojo. Aquí está usted. Ah, muy bien. Entonces, un poco hay que ver dónde estamos. Y la forma de ver espiritualmente, primero, como hace grande rasgón, dónde estamos, es ver qué dinámica espiritual vengo trayendo recientemente. ¿Voy para allá o voy para acá? Espiritualmente sería, ¿voy de mal en peor? En mi vida espiritual es fácil saberlo. ¿O voy de bien en mejor? ¿De mal en peor qué significa? Pues de pecaditos a pecadotes, ¿no? De pecados menores a pecados más serios. Y cuando voy de bien en mejor, ¿qué significa? Pues cuando voy como avanzando en la vida espiritual, no quiere decir que cuando ya soy santo, entonces no. Sino cuando ya pues ando intentándole. En vez de meterme en peores pecados, ya como que le ando tratando de hacer menos. Ya ando buscando de Dios. Yo creo que si estamos aquí, yo imagino que la mayoría nos llamamos como en esta segunda. Pero de cualquier forma es importante hablar de la primera. ¿Cuál es la característica de cómo se mueve Dios y cómo se mueve el mal espíritu o el contrario a la naturaleza humana? En eso le llama el enemigo a veces, Satanás, pero también pues a veces le dice el enemigo de la naturaleza humana. O sea, que siempre el mal espíritu a lo que nos mueve es a la autodestrucción, va en contra nuestra, ¿no? Es lo que no nos hace feliz, lo que nos deja a todos malos. ¿Cómo se mueve uno y cómo se mueve el otro cuando vamos de mal en peor? Cuando alguien ya va de mal en peor, lo primero va a hacer todo el movimiento de peor autodestrucción, es todo lo que nos mueve a imaginar más y mayores placeres aparentes. Porque el que va de mal en peor, nunca está pensando, voy a ver cómo peco más. ¿Qué pasa cuando nos metemos en pecados? Que le dimos algo, un gustito al pecado, le dimos un beneficio, algo que le saco jugo. A lo mejor me lo estaban ocultando todo este tiempo. O a lo mejor si yo soy el único que lo hago, pues no pasa nada. Pero pues empiezo como a verle lo bueno a lo que causa destrucción. Y en vez de ponerle atención a cómo me está dañando, ¿a qué le estoy poniendo atención? Al gustito que le saco, ¿no? A lo bueno, al placer. Entonces siempre estoy buscando el placer aparente. Entonces algunos ejemplos con el tema del poder que alguien diga. Tuvimos un pleito y levanté la voz y el otro, fíjate, se echó para atrás. Me funcionó. ¿Para qué ando batallando por la vida todo este tiempo sin gritar? Ay, pobre, lo que es no saber. Y entonces, pues a la próxima ya pienso, pues antes de que se ponga muy mal la cosa, a ver cómo levanto la voz antes. Y entonces, y ahí sí me funcionó. Pues sí, y a lo mejor, y si hago otra movida de poder, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo leo la realidad para controlar la cosa un poquito, verdad? Y eso se puede volver algo que empiece a invadir toda mi vida interior. Y yo nomás ando pensando a ver qué movida le hago, cómo le digo, cómo pongo el argumento, cómo esto y lo otro. Y al rato, todo lo que ando viendo es el placer de ganarle, de ganar, ganar, ganar en la vida. Ganar, perder, porque es el que está perdiendo al otro. Pero entonces, para que yo gane, cómo perder. Y al rato, pues es pura autodestrucción que traigo. Y es aparente, porque a largo plazo, pues empiezo a notar que, pues me dicen que sí, pero después no me hacen caso. En realidad, la gente no quiere de verdad ya relacionarse tanto conmigo. Me sacan la vuelta. Y yo pensaba que todo el mundo me iba a apreciar y ya como que nadie quiere relacionarse. ¿Qué pasa? Pues fue aparente. Y yo lo que andaba buscando en realidad era el amor, pero pues ya aquí nadie me quiere. Pues ahí hay algo, ¿no? Poder. Otro puede ser las mentiras. Alguien puede empezar como muy sencillito con una mentirita y luego nadie se dio cuenta. Mira, pues todo lo que le podría sacar a la vida si cuento mentir. Y entonces, pues puedo contar otra y luego otra y luego otra. Y al rato ya ando, pues no más pensando qué voy a decir. Y ahora, a ver si miento sin necesidad para que no me cachen cuando miente que si había necesidad. Al rato ya trae un relajo y qué le dije a fulano para que no le diga sutana, ¿no? Y cómo cuento si se dan cuenta para que no me descubran. Y ya traigo un relajo interior. No veo lo destructivo que está haciendo. Ya la gente no me confía. No veo eso. Lo único que estoy viendo es más placer aparente. Cómo me salgo con otro. Pero, pues esto aparente, aparente, ¿no? Pero la vida interior, pues se empieza a volver como le agarro más ese gustito. A veces son cosas que hemos aprendido como a defendernos de la vida. O sea, que pienso, pues no hay de otra. Si yo no contaba mentiras, pues me iba muy mal en la casa. Y nos hacemos a la idea que es como la única forma de vivir, ¿no? Algo que a lo mejor en un momento como que fue la única forma de sobrevivir. Y ya después como que se nos vuelve a que no lo podamos soltar. Claro, esta es la dinámica de toda la adicción. Se siente bien si me tomo dos. Se siente bien si me tomo tres. ¿Cinco? ¿Seis? Ajá. Y luego al rato, pues ya traemos problemas. De... Pues en el cuerpo por todos lados. Con las relaciones. Es un desastre. Pues el mal espíritu es el que nos trae a esa persona que ya anda toda deshecha en su vida. No está viendo lo que está deshaciendo. Lo que está viendo es a ver qué se siente bien, ¿no? O cómo me evito lo negativo que traigo. Con la tomada. Cuando tomo ya no me siento mal. O cuando tomo ya no traigo esta cosa que se me viene el sentido de culpa. Cuando tomo ya no me acuerdo de esto que me pasó. Pues... Puede ser. Pero hay otras formas de integrar lo mejor. Pero al no conocerlas o al no intentarlas. Pues aquí estamos. Algo, cosita buena que le sacamos. Nomás en eso nos enfocamos. Pero es aparente. Porque al rato me quedo sin eso. Porque me quedo sin salud. Entonces, ahí está el mal espíritu. Más y mayores, placeres aparentes, muy sencillos. Y el buen espíritu, entonces, ¿cómo trabaja Dios? Cuando alguien va de mal en peor. En esta dinámica destructiva hacia sí mismo, hacia el mundo, hacia los demás. Pues Dios aquí va a ser un poco incómodo. Dios aquí nos va a mover a ver las consecuencias de lo que anda haciendo. El que miente no quiere ver que anda haciendo daño. El que toma no quiere ver que está haciendo daño al cuerpo, que está yendo dolor de cabeza, que anda todo irritado, que no se siente bien. No, eso no quiere ver. Pero de repente, va a haber como un pequeño momento de... Ay, caray. Sí, como que no me siento bien, ¿verdad? No, mejor no hay que pensar en esa otra. Pero esos momentos, cuando andamos de mal en peor, son como momentos de lucidez, de verdad, de luz, de justicia. Que es como el buen espíritu diciéndonos, Ey, mira, mira, está llorando tu esposa. Mira, mira, tus hijos están ahí abandonados. Ay, caray. O se siente muy mal, pero es como un abrir los ojos, que es una dinámica de Dios. Entonces, puede ser incómoda. Puedo ver, por ejemplo, cómo lastiman mis acciones a los demás. Cómo me estoy autodestruyendo. Cómo tal vez no soy la persona que yo quisiera ser. Como esta no es la persona con la que yo me identifico. Si yo no quería ser mentiroso, yo era... Nomás así me ven. O así soy, ¿verdad? Si estoy actuando. Entonces, es un poco incómodo. Y esto hay que hablar de la diferencia entre la culpa saludable y una culpa negativa o la vergüenza. La culpa saludable, ¿a qué se refiere? Porque, pues, cuando yo me doy cuenta que traigo, que estoy haciendo algo mal, que tengo un problema, que tengo una situación, y digo, pues, yo lo hice, pues, tal vez yo también lo puedo dejar de hacer. Tal vez puedo buscar otra forma. Esa es la culpa saludable. Y reconozco que hice mal. Y puede venir, inclusive, hasta con lágrimas. Decir, uy, pues, no lo quería ver, pero ahora que lo veo, pues, sí, como que estoy dañando mucho a mi familia. ¡Wow! Y eso puede ser totalmente sano. Cuando ya no es saludable, es cuando eso se vuelve como una vergüenza. Que, en vez de decir, yo hice algo mal y yo lo puedo cambiar, decimos, yo soy de lo peor. Yo soy muy mal, esposo, esposa, fui muy mal, amigo, amiga, persona, soy una basura, no valgo para nada. ¿Qué pasa? Esa voz ya no es de Dios. Ya no es ver la realidad, porque eso tampoco es la realidad. Me identifico tanto con mi pecado, que ya digo, yo soy mi pecado. ¿Por qué hacemos eso? Pues, quién sabe, hay como estudios que dicen que tal vez tiene que ver con, pues, si me siento muy, muy mal, a lo mejor alguien más viene aquí a abrazarme. Si digo que soy basura, a lo mejor alguien dice, oye, pues, no, no tanto. A lo mejor otra gente, como estudios, también creen que, ¿por qué hacemos eso? Porque si yo me trato muy mal y como que veo todo lo malo y peor, si alguien nota algo malo que tengo, pues, no, no me hace daño. Porque yo ya me he hablado tan mal. ¿Usted cree que, si usted me dice algo, uff, chiquito se queda, si bien lo que yo me insulto, entonces, por ahí, hay una, como una forma de defendernos, de que, de, de que nos descubran, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, eso no es culpa saludable. La culpa saludable, ¿qué, qué reconoce? Pues, ¿cuál es mi identidad principal? Soy hijo, hija, amado, amada de Dios. Y de ahí, pues, sí me he equivocado. Sí, la regué, sí, esto. Pero, ¿quién soy? No soy un mentiroso, no soy un, de lo peor. A lo mejor, y sí, hasta soy pecador, pero pecador, amado. Amado por Dios. Y mi identidad no es mi pecado, sino que Dios es, 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 es mi papá, Dios me ama, y ahí, o sea, en realidad no estoy tan mal. Eso es ver nuestro pecado con esperanza, ver nuestro pecado como una luz que nos, y ya también ahora, curiosamente, gracias a Dios, en los últimos años, han salido bastantes estudios de estos, psicológicos. Y, y pues, es algo que, como que la iglesia viene diciendo de mucho tiempo, que esta es como la, la entrada saludable a la culpa, y hasta ahora se está ahora midiendo, ¿no? Ahora sí, la gente se ha medido, por ejemplo, que si alguien se insulta mucho por algo que hizo mal, y se vuelve ya como, como esto de identificarse con lo que hizo, no se logra un buen cambio. Dice, a lo que ayuda eso, es temporalmente, como, al corto plazo, dejar de hacer algo, pero casi siempre, como que regresa. A lo mejor también decimos, si me flagelo mucho, pues, para dejarme yo de flagelar, ya, pues, le dejo de hacer, ¿no? Pero, pues, como que no funciona a largo plazo, y lo que sí funciona a largo plazo, es, pues, un poco, lo que aprendemos de Jesús, la compasión, el verme con autocompasión, desde la psicología, es como uno de los grandes aprendizajes, que la autocompasión, es lo que más ayuda al cambio a largo plazo, y aquí en el cristianismo, como que lo que, pues, siempre hemos venido viendo es eso, ¿cuál es la posición de Dios ante mi pecado? Pues, que Dios es mi papá, Jesús nos viene a decir eso, y que tiene un amor incondicional hacia nosotros, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, que puedo pecar, pero Dios no me retira su amor, Dios no me retira su amor, aunque yo peque, ¡guau! Pues, nomás está esperando a que yo llegue a reconciliar, muy diferente a eso que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Eso es como que lo que vivimos en nuestras familias, casi por necesidad de la limitación del ser humano, es, ¿cómo le puede enseñar una mamá al niño para que no salga corriendo en la calle y un coche le pase por encima? Pues, a lo mejor la mamá le va a decir, no hagas eso, le grito, a otra le va a decir, no hagas eso, se me muere, ¿y qué va a entender el niño? Mi mamá no me quiere, cuando me porto mal, mejor me porto bien para que me quieran, ¿va? Pues, empezamos a aprender las lecciones incorrectas, y al rato, pues, ya ando por la vida, buscando portarme bien, buscando no equivocarme, buscando X, Y, Z, para tratar de sentirme amado. ¿Por el amor? ¿Y qué nos dice Dios? Pues, no, eres ya amada, amado. Un paréntesis es muy largo, pero creo que es importante. ¿Qué le dice el Padre a Jesús? Jesús también necesitó escuchar esto. El Padre a Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de que sanara a ningún enfermo, que liberara a ningún endemoniado, que multiplicara nada de pan, no había hecho nada a Jesús. Se había perdido en el templo, no. ¿Y qué pasa en su bautismo? Dice, se abre el cielo, baja una paloma, y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué será que el Padre le dice eso? Pues, a lo mejor por lo mismo que nosotros necesitamos oírlo. Porque es muy fácil ponerle nuestro sentido de valor en lo que hacemos. Es muy fácil sentir que, si no hago, no soy amado. Además, Jesús va a experimentar mucha dificultad y mucha persecución. Yo creo que es importantísimo para el Padre decirle a Jesús, antes de que sanes, antes de que hagas, ¿cuál es tu identidad? Acuérdate que no se te olvide de todo esto, porque va a ser esencial. Eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nos lo dice también a nosotros. Desde aquí, aunque se pueda sentir incómodo, es una culpa que viene mucho dentro del amor. ¿Cómo entro en esto bien? Yo veo mucha gente que cuando empieza a pensar en su pecado, como que ya tiene mucho tiempo haciendo eso. Y no puedo ver mi pecado sin verme como lo peor. Yo creo que hay que tener, como ahora que estamos entrando en el retiro, primero ver eso con mucho cuidado. ¿Cómo entro en mi pecado? Pues, con una culpa saludable. Se vale tener dolor de mi pecado, es inclusive muy bueno. Bueno, porque también no se trata de confundir lo bueno con lo malo. Por mucho tiempo he visto como bueno lo que es malo, cuando se me abren los ojos y digo, ¡Ay, caray, si he estado dañando mucho! Pues claro, voy a venir con dolor, qué bueno. Pero algo saludable es, y todavía ahí Dios me ama, pues todavía podría ser que hasta más lágrimas, ¿no? Pero de gratitud. Pues eso, ya, alguien va de mal en peor, así se mueve mal espíritu, y ahí se mueve Dios. En general, lo del mal espíritu me va a traer como dándole vueltas, y a lo mejor se siente como está bien, y lo del buen espíritu puede ser que esté en cómodo. Ahora, ¿ya alguien va de bien en mejor? ¿Cómo se mueve Dios? Ya estamos en retiro, le andamos buscando al Señor. ¿Cómo nos va a mover Dios? Bueno, primero, San Ignacio pone un término que engloba mucho, que es el término consolación. Cuando Dios se presenta en alguien que anda allá buscando a Dios, se va a mover de nosotros a través de la consolación, y ahora lo vamos a describir. Y la consolación, le voy a dar algunos descriptores que nos van a ayudar a definir. Primero, es un movimiento espiritual, que hablábamos de eso antes, es algo interior, algo que se me mueve por dentro, ¿no? Y tiene normalmente tres características de este movimiento. El primero, un elemento en el cuerpo. Ah, caray, que no eres espiritual. Sí, sí, pero somos como espíritus encarnados, ¿no? Todos tenemos cuerpo. ¿Alguien aquí no tiene cuerpo? Pues no lo veo. Entonces, todo, inclusive el espiritual, va a traer algo en nuestro cuerpo que podemos identificar y sentir y nombrar, ¿no? Entonces, un movimiento espiritual tiene un elemento en el cuerpo, tiene un elemento también de una serie de pensamientos. Ah, pues ese no es mi cerebro, padre, no es diferente al espíritu. Pues sí, pero si hay espíritus en el cerebro, ¿saben que levanten la mano? Dios se mueve siempre a través de nuestras estructuras, de lo que somos, y nuestros pensamientos son parte de un movimiento espiritual. Y luego tiene una dirección, y ahí es donde es muy claro ya lo espiritual. Toda esa serie de sentimientos en mi cuerpo y de pensamientos en mi cabeza traen como, me mueven hacia hacer algo, hacia una dirección. Y esa dirección puede ser que me mueva más hacia el fin para el que fui creado, hacia Dios, al amor, la reverencia, hacia Dios en general, el amor. O me mueve al lado contrario, alejarme de Dios. Vamos a describirlas y vas a ver cómo es muy, 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 muy fácil. Primero, una, la paz interior es una forma de consolación. ¿Qué significa? ¿Cómo la siento en mi cuerpo cuando tengo paz interior? Pues una cosa es que como que mis músculos están como relajados, mis hombros están sueltos, el estómago no lo traigo como metido. Porque puedo respirar libremente, puedo respirar profundamente, y siento que lleno los pulmones. Y eso es en el cuerpo, la paz, el sentimiento de bienestar. ¿Cómo están mis pensamientos cuando siento paz? Siento unificados. No están en mil direcciones, sino que me puedo enfocar en una cosa, y ahí está, está ahí en pleno, no hay necesidad de pensar en mil cosas. Cuando alguien está en paz, puede estar entre el santísimo y quedarse ahí viendo. Y no estoy pensando en el trabajo, no estoy pensando en los problemas de los hijos, no estoy pensando en los problemas de mis relaciones, no tengo que hacer nada, no le tengo que llamar a nadie, no tengo que ver un video. Estoy aquí, presente, y puedo respirar. ¿Y qué dirección tiene? Me permite conectarme con Dios, me permite estar tranquilo, me permite recibir las gracias de Dios, me permite ponerle atención. ¿Qué dirección tiene? El gozo, esto tiene un rango de emociones. Entonces, la palabra emoción viene de aquí, movimiento, emociones. Estas son emociones espirituales. Las emociones también vienen de ahí, como que todos los tipos de movimientos. Entonces, el gozo espiritual. Ahora, ¿cómo se siente en mi cuerpo el gozo? Pues casi siempre cuando hay gozo, como que se me mueve la boca rara, ¿no? Por arriba. Los ojos de que se me cierran, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay algo en mi rostro que como que lo expresa, ¿no? El que va caminando y de repente como que se le ocurre algo que le da gozo, o como que tiene como que levanta la cabeza. Nuestro cuerpo, hay un gozo que es, pues lo vemos, lo sentimos en nuestros músculos. También como que se relaja un poco el cuerpo, ahí también, ¿no? Hay una endorfina. Entonces, siempre, eso es como el cuerpo. ¿Qué serie de pensamientos vienen cuando hay gozo? Pues que siempre los pensamientos tienen como una relación con la sorpresa, ¿no? Como que algo que yo traía como que iba por aquí y de repente da como un vuelco para otro lado y digo, ay, ya tengo de pensar en eso, ¿no? O esto no tiene que ver, es chistoso. O ver lo bueno, ¿no? Cuando estamos con gozo, como que puede ser que yo ande dándome, haciéndome bolas y de repente algo que, pues como que veo algo gracioso, algo bello y me alegra, ¿no? Y me cambia la cosa. Yo lo veía todo oscuro y de repente como que es mal luz. Entonces, pues, todo eso es una perspectiva que donde puedo ver lo bello, donde puedo ver lo bueno, donde puedo ver lo sorprendente. Y eso que hay siempre, trae como un gozo. Ese es el gozo espiritual. Lágrimas. Ah, ¿y qué dirección tiene el gozo espiritual? Pues sí, pues una dirección de conexión con los demás, de conexión con lo bello, de conexión con lo sorprendente. Hay algo ahí de comunión. Lágrimas de consolación. El término expresa más lo del cuerpo, ¿no? Son lágrimas. Me sale agua de los ojos, que raro. Entonces, lágrimas de consolación, pues trae eso físicamente. Normalmente, normalmente, ¿qué pensamientos me vienen cuando se me vienen las lágrimas en el cuerpo? Pues casi siempre es algo que me sobrepasa. Como que es una experiencia que como que yo creía que aquí estaba el límite de lo bueno y de repente como que esto es mucho más bueno. O esto me rompe el corazón, a lo mejor el escuchar el dolor de alguien más y yo no esperaba que alguien sufriera tanto y pues se me vienen las lágrimas. Es algo que me sobrepasa o que se pasa de lo normal y el cuerpo como que trae las lágrimas, pero es como el sobrecogimiento, ¿no? Por algo. A veces puede ser por compasión, pueden venir lágrimas. También lo que decíamos, lágrimas por dolor de mi pecado, que pueden ser muy buenas. Darme cuenta que, fíjate, todo este tiempo, todo lo que andaba haciendo es chiquito. Lágrimas de consolación. Otra es elevación de la mente de Dios. Este es más claro algo de los pensamientos, ¿no? Pero también tiene algo que ver con el cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Pues que de repente yo puedo estar caminando por un lugar donde camino toda la vida y esta vez noto una florecita y digo, guau, qué belleza la creación de Dios. ¿Cómo Dios puede algo tan pequeñito crear tan bello? Y un poco como que se me eleva la mente de Dios de algo que era, que está ahí, empiezo a pensar en Dios, en la creación, en los dones de Dios. Entonces, casi siempre, pues en el cuerpo a lo mejor hay como un levantar la cabeza, ¿no? Es como hacer hacia arriba. Pero pues algo más en los pensamientos esto, ¿no? La elevación de la mente de Dios. ¿Y qué dirección tiene? Pues el ver eso, ver los dones de Dios, ver a Dios. Y estos son algunos, en eso dice, no es una lista exhaustiva, pero por ejemplo, usted ve la lista de cómo se mueve el Espíritu Santo en la Biblia. Pues por ahí tiene otras marcas de consolación, ¿no? Cuando hay sabiduría, cuando hay este consejo, control de sí mismo, ¿no? Pero bueno, esta es una lista así básica que nos ayuda. Cinco, que las podemos traer siempre como a la mano. Paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente de Dios, lágrimas de consolación. Y este último, que son, estoy haciendo trampas, son tres por uno, pero son como las virtudes teologales, le llaman. Pero la fe, la esperanza y el amor. La fe a nivel personal, ¿a qué se refiere? Cuando me mueve a la oración algo, ¿no? Cuando me mueve a Dios algo, pues muy directo. Y la fe a nivel comunitario, que es, pues, lo que nos llama la fe, ¿no? El, por ejemplo, el perdonar a alguien, es algo, la fe me llama a ser eso. Y luego el amor, San Ignacio en algún momento dice, ¿qué es el amor? Pues primero, el amor se muestra más en obras que en palabras, ¿no? Segundo, el amor consiste en la comunicación y en el intercambio mutuo de dones. Es sencillo. Entonces, ¿pero qué es el amor? Pues el comunicarme, revelar al otro, ¿no? Para que me conozca, para que sepa, para qué me está pasando anteriormente. Es un acto de caridad, el darme a los demás, el compartir quién soy. Y el intercambio de dones. Sé hacer esto, esto me sale, tengo tiempo, tengo una sonrisa. Te lo puedo compartir. Tengo espacio, tengo tiempo, te lo puedo dar, ¿no? Esto es, pues, el compartir de mis dones, de lo que tengo y lo que puedo. Pues ese es el amor. O sea, luego de mí. Y la esperanza. Siempre que hay esperanza, pues, ¿qué es? Porque aunque estén las cosas muy mal, Dios va a estar conmigo. Dios ha estado conmigo en otras cosas difíciles y Dios va a estar conmigo también. Y eso es como la esperanza. Paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente de Dios, lágrimas de consolación y fe, amor y esperanza. Cinco sencillos. Eso es consolación. Yo creo que todos podemos conectarnos con momentos donde la hemos sentido. ¿Cuál es la desolación? Lo bueno que ya no se tiene que preocupar mucho porque es lo mismo, nomás al revés. Entonces, paz interior, ¿cuál es lo contrario de la paz? La agitación. Cuando traigo paz, el cuerpo relajado, aquí, el cuerpo todo apretado, los músculos tensos. Cuando alguien anda agitado, que siempre trae los hombros así, metidos, como tanquecito para protegerse. No me van a pegar. Entonces, trae uno agitado. Cuando anda agitado uno, también anda como de arriba para abajo. No puede parar. ¿Cómo andan los pensamientos? En muchas direcciones. Por aquí, por allá. Tengo que hacer esto, tengo que hacer los trocos. Y ya estoy haciendo una cosa, pero no la puedo terminar porque es la otra más importante. Cuidado, rápido, antes de que... Y si no lo es ahorita, ya, vale, o córrele. Y qué pasa, pues anda uno agitado, esa es la naturaleza, anda disperso, ¿no? Por mil cosas. Entonces, la agitación es esa. Segundo, en vez de paz, en vez de gozo espiritual, la tristeza. Hay una serie de pensamientos que yo creo que también hay que como distinguirlo un poco de cosas que nos pueden pasar en automático, como pasó esto y me sentí triste, a cuando es algo que yo estoy como usando mi libertad para darle vueltas a lo triste, a lo malo en mi vida, ¿no? ¿Depresión? Pues la depresión puede ser, pero no necesariamente. Por eso yo creo que es de lo que vale la pena hacer un poco la distinción entre alguna de estas cosas. Es como un diagrama de ven esto, que son como, hay cosas que pueden estar dentro de la depresión que tienen que ver con lo espiritual y las otras cosas que ya no. Hay como toda esta área que no es necesariamente tristeza espiritual, ¿no? Alguien puede traer, por ejemplo, un tema de un desajuste. Un ejemplo, cuando intencionalmente yo como que le empiezo a desarrollar un gustito a verme como lo que sufro, como un victimizarme, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, nos puede pasar que nos sintamos mal por algo, pero tiene que ver con, a veces, lo hormonal, a veces, lo otro. Y eso puede comenzar nada más como algo que me siento mal, y luego ya ahí yo le empiezo a tratar de interpretar, y ahí es donde empiezo a meterme en un problemón, ¿no? Entonces, ya le meto yo mucho contenido, no es que aquí nadie me quiere, aquí nadie me aprecia, es diferente, me sentía mal, ya le estoy metiendo acá un elemento espiritual a toda la cosa. Y ahí es donde, como un poco, el mal espíritu se... cosas de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿se puede meter por ahí el mal espíritu en una depresión? Sí, pero no necesariamente, ¿no? ¿Se puede meter el mal espíritu en una herida? Sí, una herida, ¿qué hace? Entonces, pues, si le empiezo a dar vueltas siempre a la herida, ya digo, no, pues, es que todo el mundo es malo, y todo el mundo lo que quiere es hacerme mal y herirme. Y, no, pero esta persona no te digo, pero quería. No, pero si le hubiera dado chanza, me pegaba. Y entonces, mi libertad la empiezo a usar para darle vueltas, y algo que, pues, que sí pasó, y que hay que sanar, y hay que trabajarlo, se monta ahí como el mal espíritu, y con mi libertad se empieza a hacer un problemón. Y, entonces, esto, hay que reconocerlo, que hay una tristeza espiritual, y es cuando meto mi libertad para darle, darle vueltas, y se hace un problema más grande. A lo mejor es un problema real, ¿no? No es que, no sé. Otro, en vez de lágrimas de consolación, yo hasta quería corregir a San Ignacio. Yo decía, seguramente lágrimas de desolación. Pero San Ignacio dice, no, lo contrario es la sequedad. Las lágrimas son mojadas, la sequedad es porque se caen. Pero es como, en realidad lo que está diciendo San Ignacio es que las lágrimas son una expresión de una emotividad que me sobrepasa, y, a veces, como lo contrario es, cuando no me permito sentir, eso es más problemático. A veces, cuando alguien ha vivido algo muy difícil, como esto que decimos, ahí se monta el mal espíritu, y entonces alguien puede decir, pues, no vuelvo a sentir, no me la vuelven a jugar. Eso me pasa por ser, por ser bueno, por ser amoroso, por ser tierno, por ser ingenuo, entonces, no me vuelvo a dejar sentir. Entonces, hay gente, que si esto lo llamamos como un extremo, anda viviendo su vida como robotitos. Pues, aquí yo no me voy a involucrar, porque cuando me involucré, me pegaron, me dañaron, pues, lo necesario para subsistir. Yo aquí, trabajo, trabajo, a dormir. Llevar todo el día, trabajo, como, no están sintiendo, no se dan a los demás, no permiten que nadie se les acerque, y pues, es una forma de vivir muy triste, pero, pues, es ahí, pero no me dejo sentir, no me dejo sentir, para lo que no me dañen, pues, tampoco vivo. Otra, en vez de la elevación de la mente a Dios, aquí es como una limitación de mi visión, o el no permitirme ver, el significado, el simbolismo, no permitirme ver, a Dios, el autor de la creación, en la creación, entonces, por ejemplo, alguien puede decir, lo de la flor, hay la flor que me le va a la mente, alguien puede decir, ¿cuál me va a elevar la mente a Dios? Una flor es una flor, células, ahí, que se combinan, y la reflexión de la luz, que hace rojo, pero, no tiene nada de bonito, bello, eso es material orgánico, igual que un moco, pues, bueno, alguien puede decidir que la flor es igual que un moco, y está bien, pero, ya cuando andamos metiéndole así, que estamos, pues, intencionalmente limitando mi visión, no me permito, ver, o cuando me muevo, sin amor, sin fe, o sin esprazo, a veces esto es más intencional, y a veces ya, es difícil salirnos y lo traemos como en automático, sin darnos cuenta, ¿no? No es siempre que yo lo estoy haciendo, a veces también ya nada más estoy en ese modo, tenemos ya dos minutos, así que, la próxima plática, la vamos a, a comenzar por aquí, y le vamos a hablar ahora, de la tarea, o el, el ejercicio para la siguiente, el siguiente momento, hay mucho de qué hablar aquí, esto nos va a ayudar a tomar decisiones, esto nos va a ayudar en muchas, cosas en la vida, pero lo primero, que yo creo que es importante es, el abrir los ojos, y el ir reconociendo la consolación en mi vida, yo le aseguro que usted vino al retiro, con algunos temas de desolación, que quería revisar, va a haber tiempo para eso, no se preocupe, se puede ir latiguando, va a haber tiempo para revisar la desolación, si la vamos a revisar, porque es importante ver también eso, pero por ahora, yo creo que, una buena forma de comenzar es, pues antes de ver eso, porque también es cierto, lo vamos a ver hasta de otra perspectiva, si podamos primero revisar, cuáles han sido los momentos de consolación, en mi vida en general, está bien, que traiga yo cosas, si las puedo trabajar, si, al mismo tiempo, no quita, si ha habido cosas buenas en mi vida, y para reconocer bien la desolación, yo creo que algo muy importante, es primero ver la consolación y el contraste, pero padre, ahorita no traigo nada de paz, pues revise donde, donde ha tenido paz en su vida, antes de meternos, después, lo que sigue después va a ser ver eso, pero por ahora, el siguiente ejercicio, es, ahí hay un ejercicio que nos va a guiar, a revisar en su vida, donde ha habido amor, de papás, de amigos, de mentores, de familiares, pero igual que este señor me puede decir, no padre, pero eso no cuenta, ch 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 ch, donde si ha habido, ahí busquen, y vamos a apuntar, amor, donde ha habido fe, mis experiencias de Dios, cuáles fueron mis primeras experiencias de oración, pues es bien bello, mis mentores, que me han enseñado, que significa vivir la fe, donde he vivido, el gozo, en mi vida, y la esperanza, yo creo que, donde me he reído, carcajadas, cuáles han sido los buenos momentos, pero ya no me llevo con esos amigos, que tiene, lo vivió, si, apúntate, porque sabe que, y después de eso regresamos, vale, muy bien, gracias. Gracias por ver el video.